Sonrisas, ilusión, esperanza y aprendizaje se evidenciaron en el Festival de Colores en el Parque San Sebastián. Emprendimientos, música, baile, teatro, acrobacias y comida fueron aplaudidos por la ciudadanía. Es una alternativa muy buena, más que todo porque es la manera de distraerse con la familia y compartir. Familias enteras paseaban desde la mañana en el Parque San Sebastián y sus sonrisas eran evidentes mientras visitaban los stands y emprendimientos. Es muy bonito ver el día de hoy a todas las familias reunidas, a todas las personas que están aquí con sus hijos, con sus papás, con sus mamás, sus abuelos y es muy muy lindo ver la unidad de la familia. El perfecto de Imbabura, Pablo Jurado, destacó el apoyo de varias instituciones para el éxito del evento y expresó que la prefectura trabaja por el bienestar de las familias imbabureñas. Lo que se busca es encontrar nuevos mecanismos para ir fortaleciendo la unidad familiar, a esto se ha sumado también la empresa privada, a lo cual nosotros queremos reconocer, para que este sea un espacio que vengan los otavaleños, las otavaleñas, la provincia de Imbabura, para ver cómo se puede encontrar herramientas importantes que fortalezcan al núcleo de la sociedad que es la familia, lo cual a nosotros nos congratula. Yo creo que es fundamental que rescatemos la unidad familiar sobre todas las cosas y por eso queríamos que estas sean actividades que se las pueda realizar en familia y también que vengamos a compartir junto a diferentes actividades. De tal manera que con esto cerraremos con broche de oro este encuentro de las familias imbabureñas, particularmente de las familias otavaleñas. Nuestra lucha ha tenido buenos resultados, manifestó Gabriela Jarramillo, viceprefecta de Imbabura, y dijo que está agradecida con la ciudadanía por la acogida brindada al evento. El mensaje que ahora queremos dar es un mensaje de paz, por eso es que hemos invitado a los artistas, internacionales y los demás locales para poder un poco compartir con la familia imbabureña este tiempo precioso, que nos hace falta mucho como familia, entonces yo les agradezco a todas las instituciones también que se sumaron a esta causa y que sí podemos construir una mejor provincia, pero depende mucho del trabajo de todos ustedes y nosotros como autoridades. Este es el único show que estamos haciendo en una ciudad importante de Ecuador que no es capital de provincia. Aquí en Imbabura ha sido en Otavalo y para mí es un descubrir, porque ese es mi rol, aportarle con mi mensaje a la ciudad de Otavalo y espero volver por Imbabura en el próximo año, pero por ahora es un gran inicio hacerlo aquí, en una ciudad con tanta identidad, con tanta cultura, además con una fusión como es Otavalo, así que estoy agradecido de estar aquí. Fausto Miño, artista ecuatoriano, se mostró feliz por la acogida de los otavaleños. El cantautor impulsa una campaña contra los divorcios y la violencia en los hogares. En su gira Amor de Dos quiere demostrar que sí se puede ser feliz en familia. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos inspira.